BELLA BALATS Ningún arte alcanzó grandeza sin teoría. Nació en Seget en 1884. Fue escritor, poeta, guionista, crítico y teórico del cine. Se graduó en Filología Húngara y Alemana y en Filosofía en Budapest. Tras finalizar sus estudios universitarios, se fue al extranjero, donde publicó su tesis con el título de La Estética de la Muerte, dedicado a la filosofía del arte. Se fue haciendo conocido gracias a su poesía y a sus ensayos sobre estética y cuentos modernistas. En 1909 se estrenó su primera obra de teatro, Doctor Magic Seppal, considerada como la primera obra teatral que aborda el tema de la modernidad. Los primeros poemas que escribe, concretamente El Canto del Vagabundo, se consideran una fuente de inspiración para diversos compositores de música, como Kodaly y Bartók. Su estancia en el extranjero se prolongó hasta 1912, moviéndose entre Italia, París y Berlín. En 1914, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, Balatz deja de escribir y se presenta voluntario para ir al frente. En la guerra resulta herido y en 1916 publica Diario de Guerra. Tras la caída de la República, huye a Viena, donde colabora en periódicos editados en húngaro y alemán y publica libros en ambas lenguas. En este periodo de tiempo, se empieza a dedicar a la teoría del cine. Así, escribió críticas de teatro y películas en varios periódicos y revistas. Con él nace la crítica culta del cine, la crítica seria. Fue quien elevó el cine, que antes era considerado un espectáculo de barraca. En 1925 publica El hombre invisible, sobre la estética del cine, que establece las bases filosóficas del arte. Fue traducido a 11 idiomas, entre ellos el japonés. Esta obra contribuyó a fundar la teoría del cine como lenguaje, influyendo en directores como Eisenstein y Pudovkin. Desde 1926 a 1930 vivió en Berlín y compartió trabajo con Piscator y George Wilhelm Pabst. También escribió guiones para la cineasta Leni Riefenstahl, como por ejemplo Luz Azul, en 1932, aunque posteriormente ella eliminó su nombre de los títulos de crédito. En 1930 se editó en Berlín su segundo libro de la teoría del cine, llamado El espíritu del cine, coincidiendo con la aparición de las primeras películas sonoras. En 1931, Balazs se va a Moscú a trabajar de profesor en la Escuela Superior de Cine, cargo que desempeñó hasta 1945. Por ello, publica su tercer libro de la serie El arte del cine, sin abandonar sus otras facetas de escritor de obras de teatro y poemas. En 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, vuelve a Hungría, donde pasa sus últimos cuatro años de vida. Allí fue profesor de la Escuela de Cine y director del Instituto Cinematográfico, fundado por él mismo. En 1947 se publica en Budapest su cuarto libro, La cultura del cine, traducido a nueve idiomas. También publica su novela autobiográfica, llamada La juventud sueña, mientras imparte conferencias en Praga, Roma, Suiza y Viena. En 1947 se estrena la película En algún lugar de Europa, con guión de Balazs, basado en sus propias teorías cinematográficas, y dirección de Gessa Radbambi. Este film está constituido como un hito en la historia del cine húngaro. Balazs es un autor criticado por su visión vanguardista. Como guionista, escribió los guiones de varios films alemanes, como La señora no quiere hijos, Aventura de un billete de diez marcos, Narcosis, La ópera de los cuatro cuartos y la ya mencionada Luz azul. En lo que respecta a sus teorías, Bela Balazs propone tres elementos como constitutivos esenciales del cine. El primer plano. El detalle de un rostro se transforma y adquiere un carácter lírico y este no puede ser gratuito. El montaje. Crea el ritmo del film, tiene poder intelectual y permite la asociación de ideas, partiendo incluso de una gama interminable de posibilidades metafóricas. El encuadre. Entendido como la síntesis entre la realidad objetiva y la personalidad subjetiva del artista. Trata también el elemento sonoro, que permite la posibilidad de revelación poética. Balazs considera el sonido como el mejor medio para lograr una significación simbólica. Es decir, el sonido no debería repetir lo que la imagen muestra. Bela Balazs explicó también que las imágenes en movimiento traen de vuelta al lenguaje del cuerpo y las expresiones del rostro humano, que había sido enterrado por la cultura de los libros y las palabras. En su teoría, Balazs escribiría la siguiente frase. La expresión facial es la manifestación más subjetiva del hombre, más subjetiva que el propio lenguaje. También señaló que el lenguaje de la cara no se puede suprimir o controlar. ¡Gracias! ¡Gracias!